Este es tu nuevo podcast cristiano, oh Dios. Yo soy Broderick Serpa, proclamando la palabra del Señor a todo el que la quiera oír. El devocional del día de hoy nos lleva hasta los proverbios, capítulo 18, versículo 22. El que haya esposa, haya el bien y alcanza la benevolencia de Jehová. Y tenía mucho rato queriendo hablar sobre este tema, sobre el tema del matrimonio, porque es que el diseño original de Dios para todo hombre, a excepción de los que tienen el don de continencia que prevé Corintios 7.9, es que haya esposa, que dejen a su padre y a su madre, se unan a su mujer y los dos sean una sola carne, como nos dice Génesis. Es decir, que se casen. El motivo por el cual es necesario que esto suceda es básicamente porque el hombre necesita a alguien cuando está soltero. Recordemos que Dios creó a la mujer de la costilla de Adán. Entonces el hombre está por mucho tiempo buscando esa costilla que le hace falta, que es su mujer. Una ayuda idónea con la cual pueda compartir el resto de su vida. Esa ayuda idónea no se encuentra en una persona del mismo sexo, pues varón y hembra los creó. También dijo Génesis capítulo 1, versículos 27 y 28. Ni tampoco en un animal, porque antes de que Dios creara a la mujer, le presentó a Adán todos los animales, pero dice su palabra que no se halló y ninguna ayuda idónea para él. También lo dice Génesis. El matrimonio diseñado por Dios es una gran bendición para una persona. Encontrar la mujer o el marido que Dios ha creado para cada uno de nosotros es recibir un favor que viene directamente de la bondad de papá. Y dice la Biblia en Eclesiastes, mejores son dos que uno porque tienen mejor paga en su trabajo, porque si cayeren, el uno levantará a su compañero. Pero hay del solo que cuando cayere, no habrá un segundo que lo levante. También si dos durmieren juntos, se calentarán mutuamente, más como se calentará uno solo. Y si alguno prevaleciere contra otro, dos resistirán y el cordón de tres dobleces jamás se rompe. La unión entre un hombre y una mujer bajo la dirección y bendición de papá es el mayor logro que puede alcanzar una persona. Y vamos y vamos a esto, no? Es algo que hoy en día está siendo muy atacado por la sociedad, pero el amor de Dios y la comunión de la pareja con papi va a hacer que lo que él una no lo separe el hombre. Y te invito a orar, mi hermanito, mi hermanita. A ver, padre, tu voluntad es buena, agradable y perfecta. Sé que me has creado con un propósito y que has creado a la persona con la cual deseas que yo lo cumpla. Así que oro a ti, papá, pidiéndote dirección, revelación, paciencia y amor suficiente para encontrarla, aceptarla, amarla y vivir con ella toda la vida, cumpliendo tu voluntad y dando testimonio de tu gran benevolencia. Esto te lo pido en Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Si quieres recibir por Dios directamente en tu WhatsApp, simplemente comunícate por esa misma vía por WhatsApp al 904-274-3131. Te lo enviaré todos los días.